Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo Se acercaba a la fiesta judía de las chozas cuando sus hermanos subieron para la fiesta También él subió pero en secreto sin hacerse ver Pero mediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren como habla abiertamente y nadie le dice nada Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías Pero nosotros sabemos de dónde es este En cambio cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es Entonces Jesús que enseñaba en el templo exclamó ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo yo no vine por mi propia cuenta Pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió Entonces quisieron detenerlo pero nadie puso las manos sobre él Porque todavía no había llegado su obra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!